Miren, en una ocasión, una de mis hijas se nos enfermó en casa, la más joven, Manadori. Y la cosa se puso tan seria, que estábamos muy inquietos, porque vimos que de pronto comenzaban a saltarle las manos. Se le caía todo lo que agarraba, no tenía coordinación. Se fue empeorando, empeorando, hasta que llegó un momento que ni con las mandíbulas podía coordinar y no podía comer. Había que echarle los líquidos, así por la boca con un sorbeto, y aquello era una cosa horrible. Se le torcieron las piernas, caminaba y se caía. Ya estaba sencillamente en una cama, no se podía levantar, no caminaba, no podía comer, no podía sostener nada en las manos. Yo no sabía lo que era, oraba desesperadamente al Señor. Me metí en ayuno, y entonces recuerdo que le pregunté a mi esposa, le dije, ¿la llamó un especialista o esperamos por Jesucristo? Y dijo, no, esperamos por Jesucristo. Ay, yo creía, porque ese es el mejor especialista. Alaba, lo que Dios le ama. Mire, si yo tengo a alguien que por su llaga fuimos nosotros curados, alguien que tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra, no voy a un hombre, miren, aunque me corten el cuello. Cada cual tiene derecho a hacer lo que crea conveniente. Dios me libre de criticar a nadie, ni juzgar a nadie. Yo estoy hablando de mi sentir. Mi sentir, no digo que sea pecado que te vaya al médico. Pero si hay un médico mejor que el médico de abajo, que es el médico de arriba, yo agarro al médico de arriba. Y si se muere, me voy con él. Alaba, lo que el Señor le ama. Esa es ganancia. Bendito sea Dios. Y comenzamos a esperar. Y pasó un día y dos días, tres días y cinco días. Y como siete, ocho, nueve días en aquella trágica situación. Y esa niña parecía que era una retardada mental. Miraba así y como que no veía a nadie. Que yo era una cosa horrible. Y yo tenía compromiso de predicación todas las noches. Y me iba a predicar. Y yo oraba por las efemas y veía a montones de gente que se sanaba. Y llegaba a casa y encontraba aquel cuadro. Hermano, y cuando yo llevaba días en ayuno, sin entregar, clamando a Dios por la nena. Un día le puse las manos así. Y cuando reprendo, salían como agujas calientes de ella y se metían por la cabeza a mí para adentro. Pero por docenas y docenas, yo tenía que ponerme la mano así y echarlo para afuera de mí. Era una legión. Multitud de demonios dentro del cuerpo de la nena. Ustedes dicen, ¿y cómo Dios permite eso? No juzgue a Dios, deja a Dios quieto. Adore a Dios. Alade a Dios. Obedezca a Dios. Humíllese a Dios. Ame a Dios. No lo juzgue, ni lo critique, ni lo cuestione. Que Él sabe lo que hace y todo lo que Él permite, obra para bien de los que le aman. Sonríase, el Señor le ama. Dios sabe muy bien lo que hace. Estábamos en una batalla terrible, pero confiando en Él. Y cuando habían como nueve días de esa guerra, yo regresaba de un campito de allá de Atillo. Que le había predicado en una iglesia esa noche. Y regresaba orando toda la ruta por la muchachita. De pronto oí la voz de Dios que me dijo, mañana come sola. Yo salte en el autobús. Gloria a Dios, yo sabía que esto lo fallaba. Era un sueño pensar que comía sola, que esas manos no podían agarrar ni un papel. Me acosté esa noche, llegué a casa cansado, oré un rato, me acosté, me levanté de madrugada y lloré. A las seis de la mañana, llamé a mi esposa y le dije, prepara cereal que la nena come sola. Ella no me preguntó nada. Ni quién me lo dijo, ni nada. Agarró y preparó su cereal y se lo puso allá al frente. Y yo agarré la cucharilla y se la puso en la mano. Dori, te sanó Jesús. Y la sentamos una así, se quedó sentada en la silla, se cayó. Y agarró la cucharillita con una mano muy firme. Come, que el Señor te sanó. Y agarró y se comió el cereal completito. Y mientras ella comía una cucharada detrás de las otras, nosotros parábamos al lado, mirábamos. Y no podíamos parar las lágrimas que salían como el río por nuestros ojos. Y yo decía, yo sabía que tú no fallabas. Bueno, y llegó un momento que sentí la presencia de Dios de tal forma que me fui a una habitación y me tiré al piso. A gritar delante de Dios y a darle gracias al Señor. Y oí la voz de Dios cuando me dijo, dos mundos observaban la batalla. Yo y mis ángeles y el diablo y sus ángeles. Y Satanás me decía, al que va a un especialista, yo le decía, al que va solamente a Jesús y honra mi palabra. Y recuerdo que a veces él me dijo, y el diablo me pidió más tiempo, dame un día más. Y dije, no, se acabó. Se sanó. Mi alma te alaba, Jesús. Y nunca olvido cuando el Señor terminó de hablar y me dijo, comiste del pan. Muchos de mis hijos se conforman conmigo. ¿Soría si Dios le ama? Hay pan. Jesús dijo, mi palabra es pan, que vino del cielo a dar vida a este mundo. La palabra. Viene el diablo y le ataca. Atáquenle usted con la palabra. Es una espada de dos filos. Atáquenle usted. Atáquenle. Usted tiene la autoridad total contra él. Atáquenle con la palabra ahí. Sin tregua, sin tregua, sin esperar un segundo. Sin titubear, sin mirar para atrás. Con seguridad. Hoy, mañana, pasado mañana ahí. Y en vigilia, y en ayuno, y en oración. Y de vosotros huirá. Se va. Se tiene que ir. Lo echan. ¡Alamados y adiós! Pero hay que atacarlo con armas espirituales. Nuestras armas no son carnales, sino poberosas en Dios. Para derribar las fortalezas de Satanás. Benditos a Dios.